y hola a todos soy jenny bienvenidos a un episodio más de pokemon duel y un episodio más del booster challenge hoy vamos a continuar y hoy vamos a abrir al fin ese booster que ha estado aquí por siglos y de hecho gracias a este comentario vamos a cambiar a chicorita que es el comentario que dejaron con más likes así que es el que vamos a cambiar hoy así que chicorita se va al equipo fue toda una época chicorita fue toda una época pero vamos a ver a quién nos trae el destino espero que sea alguien bueno jajaja por lo menos alguien no muy malo mudkeep no conozco a mudkeep pero bueno bienvenido al equipo es un equipo muy lleno de iniciales o sea si cambio un inicial por otro ya tenía tres antes pero en fin entra a mudkeep y bueno ahora si ya tenemos a mudkeep en el equipo este es bastante mal no es nada bueno francamente es muy es muy pero muy pero muy meh no tiene ningún efecto 30 50 y 10 y ya ya hay un miss bastante grande así que una gran ayuda no fue esperemos conseguir esto bueno nada para el próximo episodio ustedes ponen a quiero cambiar a x por booster así que pongan abajo en los comentarios el que tenga más likes el que va a hacer este ganador así como fue el de esta semana el de este este el de este episodio con 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 chicorita y muy mal vamos a ver cómo nos va con este que si todo es bueno y hermoso nos daría un bot ahí sí bien 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 ok a ver bien 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 pero igual puede que perdamos verdad porque estamos muy confiados muy confiados muy confiados y esto muy confiados johnny o qué pasa se me quitó ahí la música no sé si se detuvo aquí la grabación ok pero ok este a ver a ver a ver empezamos con suerro de ese lado empezado con matt keep de ese lado y luego me pasaba con matt keep al otro y con al revés al revés lo mismo pero al revés este ok si asumí asumiré que si me atacara ex defend wow es es el es el el cómo se llama el bot que menos he visto esforzarse se está trabajando un poco así que voy a tener aquí la grabación y voy a voy a reanudar la pero por lo menos ya tenemos estado hasta que dicha que esta batalla duró mucho así que bueno ya volvemos bueno ahora sí estamos listos este nada lo que pasa es que tuve que detenerme porque estaba haciendo otro proceso exportando un material entonces está todo muy lento pero ahora sí continuamos con el booster challenge ya saben pongan en los comentarios a cuadros del equipo actual quieren que cambien no sé por ejemplo monkey por booster o más y vamos contra dos grow a ellos un shopped un magicarum sap 2 y un mol 3 ok a ver contra hay a usa o dios mío empieza hay a usa hay usa vamos a ver a quién vas a sacar 30 y withdraw 40 estoy viendo con quién atacar infeliz claro es que no tenía otra opción 30 10 y pues a pesar de los pesares motiv es la mejor opción para atacar a este señor de acá voy a arriesgarme cuánto tiene de 10 voy a arriesgarme voy a arriesgarme porque es que es que suerte bueno igual da lo mismo aquí lo que hubiera salido me hubiera quemado todos los modos ahora el problema es que me atravesar el corazón eso va a ser un problema ahora se va a pasar a la esquina obviamente este hombre va a creer que soy un bot dios mío double chance por favor shopped tienes más posibilidades de un 10 que cualquier cosa en el mundo aleluya y neither 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 ok ok ya 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 tranquilos tranquilos igual estamos bien pero tranquilos que es parte del reto de usar un de como este digo no es un buen de punto o sea la realidad no es un de como con alguna jugada con algo así ok perfecto vamos a suelo no no lo siento no está nada fácil no está nada fácil creo que me voy a poner a magica honestamente subimos a squirtle voy a poner una de las aves en la cara o a magica porque así lo evoluciona de una vez o lo que a no sé qué pensar esto vamos a pasar con quilladín 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 bien bien hasta cierto punto bien vamos a hacerlo saben vamos a atacar a magica porque así vamos a forzar evolución en ambos Ok Boom, boom, boom Él técnicamente muere Eso es lo que nunca he sabido Es una cosa que me dijeron ayer que hicieran Cuando estábamos jugando, porque ya jugamos en vivo Y gracias a todos los que estuvieran en vivo Sí, sí, evoluciona, perfecto Porque tenía la duda Porque piensen que tal si Este No sé, no contara Como muerto realmente A ver, como noqueado Porque alguien me va a decir, no se mueren técnicamente ¿Debilitado? ¿Será? Sí, debilitado Ok, él tiene 110 Y morado Yo tengo un área muy grande de color morado Vamos a incrementar aquí a alguien en defensa Solo por tenerlo ahí por si acaso Porque ahorita estamos muy parejos en todo Ok, aquí es donde empieza la cosa fea Bien, atacarnos Vamos, tú puedes, Mudkip Él tiene un 20 muy grandote Buah, que es que Qué par de cracks Ok, avanza Squirtle Vean Squirtle Vean un mensaje ahí Vean Squirtle Súper potente Hacia la esquina No voy a saltármelo Porque claramente Perfecto Lo que quería es que se fuera Hacia atrás Ahora vamos a Hunter Este Si me lo saltaba me rodeaban Así que Yo creo que Uno, dos, no, sí me pueden rodear Sí me pueden rodear Sí Vamos Mudkip Tú puedes, Mudkip Tú puedes, Mudkip 30 y 20 30 y 20 70 20 Ah, cierto Teníamos el menos 10 Ok, tiene 70 y 20 Yo tengo 30 y 50 Y Fly Que no No está mal tampoco Fly Vamos a atacar Con suelo Vamos suelo Ok Ok Va a mover a este Groy Probablemente La música Dios mío Hortle Jump Con Groy También puede haber sido Con Tengo que ofender Con Scyther Sí o sí Puede haber sido También con 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 Gyarados Pero si hubiera Puesto para que le rodearan Así que Es cierto A ver Que tenía eso O dejarle Más a ver Yo sé que no iba a llegar De una sola vez Pero es que A veces defender Es una mejor opción ¿Qué? ¿Pudiste haberlo atacado? Sí, poderlo atacado Es cierto Es cierto Tienes razón, Pedrito Tienes razón Ok Paso al otro lado Bu 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 Eerie Light Lo que Hacía Era Confundirlo Que no estaría Nada mal Confundirlo Ay Hunter ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué vida Es solo una estrella Además Los Pokémon Con los que estoy Atacando ahorita Son brutales Estamos con Suelo Este equipo Es terrible Lo que sea Cada quien Este equipo Es terrible A ver 50 30 Serían 80 Y 60 Solo le podemos ganar al Miss Y le podemos ganar al Amarillo Morado Y le podemos Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo O sea No perdemos Sí perdemos Pero no perdemos Vamos Vamos Suelo Tienes chances Tienes posibilidades A menos que salga algo así Por ejemplo Ahora él nos puede paralizar A ambos de hecho A los tres de hecho Que no sé si lo vaya a hacer Yo que él Lo que haría es Empezarme a rodear A mí Moltres activos Bueno eso es cualquier cosa Moltres activos Ahí está Parálisis Joder su mamá Este In the In Oh Ahora tengo más 50 De daño Se me había olvidado Esa habilidad de suelo Si tiene una 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 cosa Por favor Suelo 50 Por favor Suelo 50 50 Maldito Se asustó Ese Zapdos Ese Zapdos Está como What? Nada más espero Que fue lo que hizo Pues ataquemos Vamos otra vez Vamos Zapdos Eh Suelo No no Zapdos no Suelo Vamos Suelo Ok Le hago yo El ataque Vamos a No Lo quería Pasar ahí Ah Ese momento En el que no tiene una oportunidad Y la destruye Este 60 Es que no Ganarle Sería el miss Por ejemplo Y es a lo único Que le puede ganar Squirtle A ese Zapdos Wow Estamos en un GG Del tamaño De la vida entera Mod Keep Al rescate Tal vez No tenemos Switch Así que no Es el momento Squirtle Aquí es donde las Tortuguitas Demuestran su poder Y su valía Vamos Squirtle Vamos Ni lo voy a tocar Ok Flame Charge Dios mío Lo van a Ah bueno Si lo queman Ya no tendría La Parálisis Que de hecho Es mejor estar paralizado Francamente ¿Qué vas a hacer Hayabusa? ¿Qué vas a hacer Ahora? Aquí claramente Estoy mejor Ok Nada más me quemó Ahora solo estoy quemado ¿Cierto? Si Claro También me ruso En más 10 Es el problema 30 y mis Justo lo contrario A ver Que ustedes dirán Johnny Pero que Estás haciendo A ver Que es que No tenemos Mucha cosa Que hacer Podemos atacar A los Groyles Con Scyther Puede ser Pero es que también Estoy dejando El espacio abierto Y si me matan A Scyther Ahí me Hasta luego Y buenas noches Sería el problema 50 20 70 50 A ver Mi 50 Podría salirme Contra el 20 De él O contra Es posible Pero Me hizo Dodge Ahora Tiene Hordle Jump Si tiene Hordle Jump Estamos un poco Jodidos No, no tiene Hordle Jump Moverá Alguno de los Dos que tiene Cerca supongo O a Zapdo Solo para Molestarme Ok Ahora ya no nos Puedo buscar Aquí Tenemos que ir A defender No hay de otra Estamos muy GG Estamos muy GG El momento Más GG De todo el canal No me va a atacar Porque es un Cochino Storm Madre de Dios What the fuck Que está pasando Que está pasando Vamos Cypher Que What What Wow 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 No tengo nada Que decir No tengo Nada Que decir No Tengo Nada Que decir Vamos a dejarlo Aquí Porque esta pelea Duró muchísimo Tiempo Este Mañana Tenemos Este Perdón Que estoy diciendo Recuerden Este Comentar abajo Con cual A quien quieren Que cambie Para Por el próximo Booster Así que pongan X por Booster Abajo en los comentarios El que tenga más likes Recuerden de ver los comentarios De abajo Y ponganle like Si alguien ya comentó Lo que ustedes Querían comentar De una vez Para si apoyan Que suceda eso Así que Ahí está Comentenlo abajo Seguiremos muy pronto Con más del Booster Challenge No lo vamos a hacer Esperar tanto Como la vez pasada Y de hecho No vamos a empezar Este es el booster Que vamos a cambiar Start to unlock Nos vemos en el próximo video Dios mío Que increíble Ese doble miss Que increíble